y hola qué tal chicos sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal de tenor char en español el día de hoy le traemos un vídeo bastante interesante ya que le queremos mostrar la manera más fácil de transferir los datos de whatsapp entre dos dispositivos totalmente diferentes sin la necesidad de utilizar un ordenador así que comencemos con este vídeo a la hora de transferir los datos de whatsapp entre dos dispositivos lo primero que nos llega a la mente es que tenemos una copia de seguridad y no es que estamos mal las copias de seguridad son útiles cuando nos estamos cambiando de dispositivos que utilizan el mismo sistema operativo como por ejemplo si nos estamos cambiando desde un android hacia otro android o desde un iphone hacia otro iphone pero en este caso nos estamos cambiando a sistema operativo totalmente diferente lo que significa que las copias de seguridad no van a ser factibles para este método les recuerdo que los dispositivos android guardan su copia de seguridad directamente en la nube de google drive mientras que los dispositivos ios guardan su copia de seguridad directamente en la nube de iCloud así que no serían compatibles para este caso pero el día de hoy no va a importar a qué sistema operativo nos estemos cambiando lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la tienda de google play acá en el dispositivo android y vamos a buscar la aplicación de iCard Phone transferencia de whatsapp que la tenemos por acá y la podemos descargar totalmente gratuita como vemos por acá ya yo la tengo instalada una vez la hayan instalado van a ir a su cajón de aplicaciones y la va a encontrar directamente acá mientras tanto en el dispositivo ios debemos de tener descargada ya la aplicación de whatsapp aunque no esté configurada así que vamos al proceso esta quizás sería la parte más complicada de este vídeo y es que vamos a necesitar un cable otg o en todo caso necesitaremos un cable que nos ayude a conectar directamente los dos dispositivos en este caso yo estoy utilizando un dispositivo android que cuenta con una entrada de carga tipo c y el dispositivo ios que por supuesto tiene una entrada al aire el cable que voy a utilizar el día de hoy es un cable que en un extremo es tipo c y en el otro extremo es un cable el aire por lo que no necesitaría un cable otg en caso de que ustedes no cuenten con esas entradas o simplemente no cuenten con este tipo de cable pues pueden hacerse de un cable otg que lo pueden encontrar por el precio aproximadamente de un dólar una vez lo tengamos conectado vamos a abrir la aplicación de iCarphone transferencia de whatsapp en el dispositivo android aquí nos hace preguntar lo que si queremos transferirlo a un dispositivo ios o a un dispositivo android en este caso como lo vamos a transferir a un dispositivo ios hacemos clic en la primera opción aquí nos va a detectar la copia de seguridad que tengamos en el dispositivo android en caso de que no nos aparezca esta copia de seguridad simplemente vamos a los ajustes de nuestro whatsapp y hacemos una copia de seguridad local luego de esto de que las reconozca por acá nos va a decir el peso que ocupa esta copia de seguridad seleccionamos la copia de seguridad le damos en que si aquí nos está indicando que conectemos el dispositivo pero como ya lo tenemos conectado vamos a ir directamente a colocar nuestro número telefónico como se está solicitando por acá para que pueda llegarnos el código de verificación en este caso vamos a colocar el número del dispositivo origen es decir el número de whatsapp que tenemos registrado en esta aplicación en el dispositivo android una vez coloquemos la información solicitada le damos en siguiente nos aparecerá un mensaje indicando que si tenemos la verificación en dos pasos activa pues debemos de desactivarla para poder hacer este proceso ya que nos ha llegado el código así que vamos a ingresarlo aquí se estaría verificando el código y la sección de whatsapp de este dispositivo se va a cerrar para poder hacer la transferencia hacia el dispositivo destino que es el dispositivo ios si se fijan aquí dice que ya está 100% completado el análisis de la copia de seguridad le damos en siguiente y aquí estaría encargando todos los datos que contiene la copia de seguridad y lo que se va a pasar al dispositivo destino aquí están los textos las fotos los audios los vídeos los documentos y todos los stickers que nos han enviado se van a transferir al dispositivo una vez llegados a este punto lo que tenemos que hacer es darle por acá donde dice comenzar y automáticamente nos va a mandar a que en el dispositivo ios desactivemos el buscar mi iphone si lo tenemos activado vamos a comprobar esta acción acá en el dispositivo ios vamos a la parte de ajustes y aquí vamos a ir a nuestro perfil y vamos a ubicar la parte que dice encontrar y como pueden notar que acá lo tengo desactivado en el caso de que ustedes lo tengan activado que probablemente ese sea su caso lo desactivan y listo una vez lo hayan desactivado le dan por acá donde dice desactivado y se empezaría a hacer la transferencia de los datos de whatsapp entre los dos dispositivos por acá nos dice que durante esta transferencia pues se va a disminuir el brillo en ambos dispositivos para poder ahorrar un poco de batería así que vamos a esperar a que se transfieran los datos eso es algo que va a tardar un poco ya que esta copia de seguridad pesa 3.6 gigabytes y se tiene que pasar de manera total al dispositivo ios yo voy a pausar el vídeo mientras tanto en lo que se pasa esta copia de seguridad es necesario recordarle que durante la transferencia de whatsapp no podemos desconectar ninguno de los dos dispositivos ni lo podemos usar para no estropear el proceso y como les había comentado anteriormente ya el dispositivo ios debe de tener descargado la aplicación de whatsapp aunque no esté configurada así que vamos a pausar el vídeo y regresamos en breve bien chicos como pueden notar ya estamos a mitad del proceso por acá vemos la barra que ya ha avanzado un poco más de la mitad y el dispositivo ios dice que tiene una restauración en curso pero no se preocupen chicos que esta restauración del dispositivo ios no es para borrarle ninguno de sus datos sino para poder recibir los datos de whatsapp que le está transfiriendo el dispositivo android así que simplemente esperemos a que se complete este proceso una vez se haya completado el dispositivo ios se va a reiniciar para poder obtener todos los datos de whatsapp listo chicos como ven por acá ya el dispositivo ios se ha reiniciado y aquí nos está indicando de que ya el proceso ha sido completado con éxito así que lo único que tenemos que hacer es verificar ahora en el dispositivo ios configurar nuestro whatsapp con nuestro número telefónico que vayamos a registrar y comprobar de que ya los datos se hayan transferido esto si queremos ya lo podemos cerrar porque como pueden notar dice que ya la transferencia ha sido completada vamos a configurar el dispositivo ios con nuestro número telefónico para comprobar si realmente se pasaron los datos y listo chicos ya por acá hemos configurado nuestro whatsapp con nuestro número y si se fijan ya por acá tenemos todas las conversaciones de whatsapp que hemos transferido del dispositivo android quizá no pueden verlo muy bien por acá porque hay números telefónicos que no me gustaría mostrar acá en pantalla pero aquí tenemos todos nuestros datos de whatsapp de una manera bastante fácil y sencilla que hemos transferido del dispositivo android recuerden chicos que los links para descargar esta aplicación van a estar en la descripción de este vídeo recuerden suscribirse al canal no olviden dejarle un me gusta cualquier duda o comentario la pueden dejar por acá debajo que con gusto les haremos respondiendo el nombre de la aplicación también estará en la descripción del vídeo hay que el fondo transferencia de whatsapp nos vemos en una próxima entrega hasta la próxima